Música Este día se realizó la entrega de los trabajos de reconstrucción en el puente en el caserío Tras del Cerro en el municipio de Texistepeque, el cual fue dañado por las pasadas tormentas. Muy satisfecho porque creo que es un proyecto bastante importante para la comunidad aquí Tras del Cerro. Creo pues que con el esfuerzo de todos es que se ha logrado. Yo fui invitado por el alcalde Dimas de aquí de Texistepeque a que le viniera a ayudar a darle algunas ideas porque me contó que estaban muy escasos de recursos. Yo vine con él aquí a hacer la visita y le dije a él que también iba a tratar la manera de apoyarlo, con lo cual así lo fue. Así que aquí hay esfuerzos de la alcaldía de Texiste, administrada por el alcalde Dimas y también pues yo como persona les ayudé con la maquinaria, también con muchos materiales. Pero sí, creo que la comunidad también demostró su empeño, su interés. Es una comunidad muy responsable. Usted sabe que está allí pues a la vista suya el puente. Se cayó con una fuerte creciente del río, la quebrada como le nombremos. Cuando venimos con la maquinaria, el puente, los muros no tenían base, no que estaban totalmente por encima. Lo demolimos 100% y lo hicimos totalmente de nuevo. Se trajo mucho material, lo que es piedra y arena, se fue bastante cantidad porque bajo el puente unimos también una rampa donde también la empedramos y también la pavimentamos. Así que tiene también su rampa de cemento y concreto y piedra abajo para que el río no mine y también le construimos un muro hacia abajo para que cuando hace la cascada el agua no mine. Así que el puente está muy garantizado. Bueno, la verdad el beneficio es evidente. Estaba como ya don Juan lo mencionaba, un puente totalmente colapsado. Cuando yo le invito a él a que venga y me dé muchas ideas, considerando la gran experiencia que don Juan tiene, bueno, de ahí sacamos una ganancia mucho más diferente. No fue solo una asesoría, sino que ganamos porque don Juan nos ha invertido fondos. Verdad, nos ha invertido fondos como una persona artruista en el municipio de Texas Tepeque, verdad. Y hemos ya prácticamente ejecutado o inaugurado un puente de altos estándares de calidad. Pudiera e incluso decirlo el mejor puente de mi municipio de Texas Tepeque. Con los estándares de calidad que se ha efectuado este puente es evidente. Y pues la verdad muy contento con don Juan, con Dios por ponerlo en nuestro camino, ya que nuestros estados financieros dentro de la municipalidad están bien lastimados, pero gracias a Dios él se nos puso en el camino y vino y nos echó la mano, verdad, tanto como alcaldía y verdad a la comunidad detrás del cerro.